Las personas, los ciudadanos españoles, pueden tranquilamente caminar por la calle, guardando las distancias oportunas, pueden portar tranquilamente su bandera de España en cualquier momento y en cualquier lugar, cuando van a comprar, cuando van al estanco, cuando van a trabajar, pueden llevar una bandera de España colgada en la cintura, en el cuello, donde les dé la gana, sin ningún problema. Pueden además caminar por la calle portando una camiseta que ponga Sánchez Betellá, porque eso no es ningún delito, es un ejercicio de la libertad de expresión recogido en la Constitución y absolutamente no se puede conculcar bajo ningún concepto. Efectivamente, puede llevar lo que quieras siempre que no cometas una injuria o una calumnia. Efectivamente. Imaginemos que vas por la calle, llevas una camiseta de Sánchez Betellá y vienen unos policías y te piden la documentación. Bueno, pues se la das tranquilamente, que tomen nota, que hagan lo que quieran, que te devuelvan el carné y tú tranquilamente te vas. En el caso de que por llevar esa camiseta, uno de esos policías diga, pues le voy a usted a sancionar, en ese momento sí que una vez puesta la sanción le puedes exigir al policía que te demuestre que es policía y que te dé su número de placa o su número de matrícula como funcionario policial. Para que tú, en el momento en que te llegue esa sanción, puedas saber quién te multó y cómo. En cualquier caso, mi recomendación, en esos casos, siempre llevar el teléfono móvil en función de grabación para que si hay algún policía que se extralimite o que pueda tratar al ciudadano de forma no conveniente, quede perfectamente grabado y registrado en ese teléfono. Esa es mi recomendación, Jesús. No sé si las compartes. Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. E incluso sería mucho mejor que se lo dijese, se lo advirtiese. Mire usted, lo que vamos a hablar, lo voy a grabar por esas razones de seguridad y punto. Perfecto. Y luego, por otro lado, toda sanción que llegue en ese sentido, pues se recurre. Y lo lógico es que se gane. Si no ha habido ni resistencia ni desobediencia, se ganará seguro. Ahora bien, oye, también puede ser que no se gane. Pero, en fin, lo normal es que se gane y hasta ahora se están ganando. Hasta ahora se están ganando. Lo que pasa es que hay muchas veces, eso sí es verdad, que la gente se resiste, que la gente se le va un poco, se le cruza el cable, se empieza a insultar con la policía y ya la hemos montado. Porque resistirse sí que es un delito. Lo que nunca hay que hacer es resistirse, ¿no? Aunque te den una orden con la que tú no estás de acuerdo, la tienes que cumplir. Exactamente, María. Resistirse, en principio, o desobedecer, es una falta. Si esa es reiterada y, además de eso, es con violencia, con insultos, etc., puede convertirse en un delito. Un delito que incluso puede llevarte a la cárcel. ¿Ven?